El sol vuelve a salir sin preguntar No sé, ojalá pudiera decirte Digo, que fuese solamente la mitad de amable Interesante Atractiva Inteligente Artista Que han sido Iba Y Adriana Me daba con un canto los dientes Va a ser difícil, ¿eh? El verano Pues hombre, la verdad es que yo hace ya mucho tiempo Que tengo todo conquistado, ¿eh? Pero decía algo así como Es mucho más bonito que te digan Te quiero que tener que imaginar ¿No? Yo que sé Yo creo que el Primavera Pop tiene un fin hermoso Y yo creo que Hay que seguir aplaudiendo Todas las iniciativas que tengan, ¿sabes? Esa finalidad Y me honra estar aquí Acompañando, bueno, a tanta gente A tantos artistas Y... Y ojalá que estemos a una altura, ¿no? Siempre Siempre uno tiene los nervios, ¿verdad? De ese momento del directo Esa cosa Son aquellas cosas Que nos cuentan de qué va CC por Antarctica Films Argentina